Sobre el cielo, la cariño, estén con mi vida, si fueras tuya A este momento eras, la de la coñería Te siento de mi sueño, ¿por qué? Porque no eres de mi vida Si me lo asensaras, te regalo el corazón Te hago los poemas más bonitos del amor Porque no me siento, no quiero más Para mostrarle tu tiempo es confiar Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Tanto me guiaré el momento de nuestra vida Si fueras mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Si fueras mía, mía Tanto el cielo, la cariño, estén con mi vida Si fueras mía Si fueras mía, mía Mucho flow, mucho flow, mucho flow Si fueras mía, mía Mi viaje, mi viaje Mi viaje, mi viaje Mi viaje, mi viaje Mi viaje, mi viaje Tú qué le llamamos Coge mi amor Tu mundo está My child is taking over Si tú fueras mi arte, dejarlo en el corazón Y te doy los besos de mi mejor canción A tus días quise, yo le tomé a color